Creo que hoy, 15 de agosto, pasan muchas cosas que la historia del Departamento de Casanare, de Yopal, de impulsa del Ministerio de Comercio y del Ministerio de Tecnologías, va a recordar. Primero, porque por primera vez hacemos una unión de dos maravillosos eventos que había en el ecosistema de vendimiento colombiano, como era AirFES y Colombia 4.0. Segundo, porque es la primera vez que traemos aeronuquía y entramos hacia Colombia, que es donde creo que más tenemos que dar de emprendimiento y más tenemos que transformar. Tercero, porque el número de asistentes fue récord, llegamos a 2.000 personas y hoy con el presidente de la Cámara precisamente hacíamos la extrapolación de esa cifra frente a otras ciudades y hemos roto todos los récords y de alguna manera como impulsa estábamos absolutamente sorprendidos de lo que ha pasado. Quinto, porque la logística ha sido perfecta, teníamos todas las preocupaciones que vienen de un evento que tiene sobrecarga y realmente los que hemos estado subiendo, bajando escaleras y conociendo el lugar, estando en los talleres, estando en las mentorías, estando en el auditorio principal, ha funcionado perfecto. Y por eso hoy estoy convencido como presidente de Impulsa que nos fuimos a encontrar un mejor socio que la Cámara de Comercio. Debo decirles que hace mucho tiempo tengo la oportunidad de trabajar con ustedes, tenemos proyectos en temas de clúster y otras colaboraciones, centro de transformación digital, etcétera, pero nunca alcanzamos a dimensionar la gran calidad que teníamos, la importancia del seniority, la capacidad del equipo de trabajo. Yo voy a decir algo que me ha encantado porque tiene que ver con mi forma de ver la vida. Cada vez que llegamos a una esquina y me encuentro con un funcionario de la Cámara, además tienen una cultura hacia la amabilidad y hacia el servicio que es maravilloso. Y eso se complementó con el maravilla de apoyo que nos dio la gobernación del Departamento de Casanare. Hoy se unieron las fuerzas, se unieron todos los actores que tienen que hacer para que las cosas pasen. Y yo sí tengo que decirlo, las sacamos del estadio. Yo creo que hoy todos nos vamos a ajustar con esa satisfacción de que cuando las cosas grandes se piensan en grande, se desarrollan en grande, impactan personas. Y he estado en varios momentos, en varios conversatorios, y realmente los emprendedores, los mentores, los talleristas, todos estamos pasando uno de esos días que seguramente un país como Colombia, que quiere ser el país del emprendimiento, de la calidad y la legalidad, nunca va a olvidar en este proceso de creación de una nueva cultura, construyendo el futuro colombiano.